En el marco de la Caravana Cívica Patriótica de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, dos veteranos del Escuadrón 201 visitaron San Luis Potosí. Durante el acto celebrado en la explanada del Museo del Ferrocarril, entregaron al gobernador Juan Manuel Carrera López una réplica de la bandera emblema del grupo, así como un libro de memorias. La caravana es una iniciativa del gobierno entre cuyos objetivos destaca el de recorrer todo el país y recordarle a las nuevas generaciones a través de registros históricos digitales para su difusión en escuelas de los 290 soldados que defendieron la patria en la Segunda Guerra Mundial. Con información e imágenes de Guadalupe Márquez, corresponsal en San Luis Potosí, Notimex.